Algo super cool es que mi día empezó con unos regalos increíbles de Venus Finch Miren que regalazos Wow, mochilas de Robin Hood Estoy considerando seriamente en sortearlas, así que díganme en los comentarios, ¿las sorteamos? Hablando de Robin Hood, hoy es la noche de Premiere, hoy vamos a ver la película y tengo aquí junto a mí A Bo, ¿cómo está? Vamos a ver Robin Hood Oigan, ella es igualita a Mary Jane, confirmenlo aquí abajo en los comentarios Cast perfecto de Mary Jane Black Widow Black Widow Somos el mejor equipo de Plan Cine, ¿ok? Confírmano Confírmelo, tres, cuatro No, no, chóquenlo El mejor equipo Somos como los Jonas Brothers Puedo ser Kevin Yo soy Nicky Yo Joy Han habido rumores Sobre un ladrón Les ha dado esperanza a los plebeyos ¿Querías ser un ladrón? Llegó tu momento Robin Hood Bueno, pues les quería contar que el día de hoy yo voy a ser uno de los jueces Es decir, voy a calificar a cada uno de los talentos que van a estar aquí Y una de las cosas más cool aparte de ser juez Es que comparto silla con un montón de gente talentosa ¿Quieren ver el lugar de los jueces? Es épico ¡Vamos! ¡Vamos! Tu momento es ahí ya con el crónimo Aquí afirando los instrumentos Y lavando la cara Pero yo soy la sharpie de la boca Me pregunto cuándo volveré a volar, a volar Pero yo en las carreteras a besar sin regresar Pero no quiero despertar, quiero subir y no bajar Quiero partir de este lugar, quiero cambiar la verdad Voy a comer Voy a comer Voy a comer Suscríbete Suscríbete Para retos y bromas Y tal vez en un bloco Suscríbete Para reemplazar y más Solo a prostato ¡Gracias!